1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Dejaste la leche y la miel, te fuiste tú de mí pero regresarás El amor que te di nadie te alondará, yeah Dile a tu nuevo amor una triste realidad Que tiene plata pero no calidad, yeah Te fuiste tú de mí pero regresarás El amor que me di nadie te alondará, yeah Dile a tu nuevo amor una triste realidad Que tiene plata pero no calidad, yeah Para mí tú eres una gata, de cuatro tú tienes diez patas Una fusión de garrapatas, te pegas al que tiene la plata Para mí tú eres una gata, de cuatro tú tienes diez patas Una fusión de garrapatas, te pegas al que tiene la plata A mí como yo no tengo, te fuiste tú de mí, lo que no mata te hace falta y yo sobreviví Yo tengo una gata, su nombre se volví, ella sale en portadas de Mr. G De Mr. G Yo te di cariño, yo te di mi amor Y tú me enamorada, y tú me enamoré, yo te doy suena Go Y tú me metiste tú de mí con este dolor, este saudosoòng infrirí, yo y yo en ti calor To' enoja más la gata, no hay gata, nunca, no hay gata, no hay gata, no hay gata Pero no calidad Te fuiste tú de mí Pero regresará El amor que te dignaría Te lo dará Dile a tu nuevo amor Una triste realidad Que él tiene plata Pero no calidad Si te lo dará Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo amor Si te lo dará